¡Tin, tin, 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 tin! ¡Eh, Javi! ¡Ring! Javi, espera, 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 ¿por qué? ¿Por qué me despiertas así tan intensamente? Porque te dije en el otro vídeo, que si no lo han visto muy mal, que ahora yo iba a ser tu despertador. Mira, qué mejor alarma que golpearte con el despertador. Me mudo, me mudo, me mudo, Javi. No quiero volver a saber nada de ti. Me mudo, adiós. No, ojalá. Prométemelo que vas a ser mudo y no vas a hablar más en tu vida. No, me mudo de casa, Javi. No me mudo de que ya no voy a volver a hablar. Yo me dedico a hablar. Voy a hablar siempre. No vayas por ahí. Espérate, espérate. ¿Qué has hecho? ¿Ya estás metido en mi casa? ¿Qué estás haciendo? Pues destruyo la tuya. ¡No! ¡Yo ahora estoy destruyendo tu casa! Venga, sube, ven aquí. ¿Dónde estás? No quiero volver a verte, Javi. No me dejas ni dormir ahora. Má, que te tengo que enseñar una cosa. Es que tengo un regalo para ti. Mira, ven por aquí. ¿Un regalo? A ver, yo quiero un regalo. A mí me gustan mucho los regalos. Ven, ven por aquí. Tienes que poner aquí mirando para el suelo, ¿vale? Ok, miro para el suelo. ¿Y entonces? Sí. No mires. Es que tengo un regalo preparado que te va a encantar. ¿Vale? Cuando yo diga, ya puedes mirar a la derecha, ¿vale? Ok, perfecto. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya! Maga, te regalo... ¡No! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, Dios mío! ¿Por qué no se activó? ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera un segundo! ¡Pusiste las cabezas chuecas! ¡Por eso no funcionan! Mira, tienes que ordenar primero esta cabeza. Espera un segundo, Javi. Sí, ordenamos esta cabeza, por ejemplo, así. Y esta cabeza la ponemos al igual que el resto. Maga, te he metido un susto bueno. Javi, ¡esto ni siquiera es arena de almas, Javi! Lo he hecho queriendo, Maga, para asustarte. ¡Venga, despírate! ¡Ah! ¡No, Javi! ¡Qué feo que seas así conmigo! ¡¿Es madera esto?! ¡¿Cómo va a ser madera?! ¡Parece arena de almas! ¿Qué pasa? Sí, pues déjalo aquí para que... para que se asusten los dioses que crean los mapas y pasen por aquí y se asusten. Ok, bueno, lo dejaré. ¡Oh, mira! ¡Aquí está Bob Esponja esperándonos en el vehículo! ¡Hola! Pues voy a por él. Oye, Javi, espera un segundo. ¡No, Javi! ¡El vehículo! ¡No! ¡Espera! ¡Ven para acá! Tenemos que hablar antes de hablar con Bob. Mira, Bob seguramente viene porque le prometí que iríamos de viaje por la ciudad. Así que va a ser un viaje rapidito y volvemos a casa para hacer misiones, ¿ok? Vale, perfecto. Lo que pasa es que yo no tengo confianza con Bob y yo no lo llamo Bob. Lo llamo Bobito. ¡Hola, Bobito! ¡No, Javi! ¿Cómo lo vas a decir Bobito si no tienes co... Bueno, vamos a hablar con Bob Esponja entonces. Hey, Maga. ¿Recuerdas que dijimos que este fin de semana iremos de viaje a visitar a mi abuela en fondo de bikini? ¿Qué te parece si partimos hoy? Aquí está mi carro, aunque le falta un poco de gasolina. Oh, claro que lo recuerdo, Bob. Solamente déjame llenar un poquito más de gasolina donde... Javi, ¿dónde se rellena esto? Por el agujero. Claro, ¿pero dónde está el agujero? Pues no lo sé, pero Maga... Ah, ya lo vi. ¿Bobo acaba de decir que vamos a ir a ver a su madre en bikini? No, a fondo de bikini, Javi. Ah, vale. Pues ya me estaba yo alegrando. O asustando, perdón. Así es como él le dice a la ciudad donde vive. Bueno, así se llama, no es como así le dice. Se llama fondo de bikini, Javi. Ah, vale. Entonces le vamos a ver el fondo del bikini a la madre. ¡No, Javi! Tampoco así. De hecho, ni siquiera es a su mamá, es a su abuela. ¡Ay, peor todavía! ¡Ah, qué asco! ¡Adiós! Muy bien, Bob. Ya está cargado el auto con gasolina. Bueno, ahora que el carro tiene gasolina, podremos ir de viaje por la carretera hasta la playa. Muy bien, Javi. Vamos a dar la vuelta entonces. ¡Súbete! ¡Súbete a mi moto! No me lleves a ver a la abuela en bikini. ¡Súbete a mi moto! ¡Muy bien! ¿Todos arriba? ¿Bob, arriba? Sí, aquí estamos todos listos. ¡Muy bien, Javi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, le pesa el culo a Bob Esponja. Sí, vamos muy lentos. Y otra cosa, Javi, yo no sé hacia dónde queda la playa, ¿tú sabes? Sí. A ver, si es donde están las abuelas en bikini, es a la izquierda. ¡A la izquierda! ¡Vamos a la izquierda, entonces! Ahí estamos. Oye, sí que le pesa el culo a Bob Esponja, ¿eh? Vamos bastante lento, más de lo que pensaba. Ah, porque a lo mejor una esponja mojada, por eso pesa. Puede ser. Oiga, que los puedo escuchar, ¿eh? ¡Ah, bueno! Ok, sí, a nadie le pesa el culo, solo a Javi. Oye, Bobo, perdón, ¿cuántos años tiene tu abuela? ¿Qué te importa? ¿Ya vas a intentar ligar a mi abuela? Debería darte vergüenza. Perdón, cuando me pongo nervioso, tartamudeo. A ti te debería dar vergüenza hablar así. Vale, creo que estaba aquí más adelante. Ah, y todo recto. Ok, vamos todo recto, entonces. Muy bien. Ah, mira, esta es la nueva torre Pou Patrol, Javi. A tu izquierda. ¿Qué? Y... ¡Oh! ¿Empieza a llover? Oye, con esta lluvia no podremos ir a la playa, ¿eh? ¡Ah, espera un segundo! ¡No puedo controlar el coche! ¡Javi, no! ¿Qué pasa? No puede ser, Javi. Todo es tu culpa. No fue tuya. Te dije que tuviese cuidado con la lluvia. Tú me dijiste que fuera por la izquierda. Si no hubiéramos ido por ahí, no nos hubiéramos accidentado. No puede ser. ¡No! ¡Me siento tan culpable! Mi Bo... Lo quería mucho. Tuvimos tres hijos juntos. No, Javi. Ese... Ese... ¿Cómo que tuviste tres hijos con Bob? ¿Qué? Sí. Mira. Pe... 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 Te hice una curva y seguiste recto. Y yo me agarré, tu lo agarraste. ¡No seguí recto, Javi! ¡No seguí recto! ¡Simplemente se me deslizó el carro por la lluvia! Es que los asientos de atrás no tenían cinturones de seguridad. ¡No puede ser, Javi! Te hubiera mandado allá afuera. Ahorita estaría tan feliz. Disculpa, Javi. Perdón. No, no... Yo ahora está al cielo. ¡No, Bob! Habían pasado varias semanas y yo creo que ya viene siendo hora de hablar del tema. Ya sabes, ¿no? Del elefante en la habitación El elefante trompa Mira que trompa Ah, estás acá Ya me perdiste por un segundo Te había confundido con el burro Sí, pensé que eras el burro ese que estaba hablando ahí Dije, ah, mira, el burro del Shrek, aquí está Un boss de Javi Yo también, Javi Pero no creo que No creo que sea apto Andar abriendo casas ajenas Ni trampillas que se encuentra uno en medio de la nada Maga, a ver Cuando alguien desvive No hay que entrar en su casa a llevarse los recuerdos y demás Pues mira, Javi Aparte de eso, últimamente han muerto Varias personas, incluso fuimos a traer a Peppa Pig Al infierno ¿Por qué no podríamos salvar a Bob Esponja? ¡Wow! ¡Traerlo de vuelta a la vida! Pues sí, no sé si está en el infierno Lo dudo bastante, él fue buena persona Pero creo que podríamos intentar revivirlo A ver, yo la última vez que rescaté Una esponja usada de la basura No acabó bien Pero esta no es una esponja cualquiera, Javi Es nuestro amigo Nuestro amigo que murió por nuestra culpa Por ese accidente Tienes razón, vamos a empezar a llevarnos las cosas ¡No! ¡Lo que no llevar cosas, Javi! ¿Qué haces? No te lleves las cosas Vamos a revivir a Bob Esponja No a robarle Robar, revivir Robavir No, Javi, deja eso Pobre cocina de Bob Esponja Déjalo, porque esa me la voy a llevar yo Ese mueble Ese mueble me gusta para mí ¡Oy, Javi! ¡No! ¡Cocíname! A ver, le pongo un poquito de sal Un poquito de... A ver, dame un segundo Estoy buscando la sal Aquí tengo la sal, mira Ahí te voy a un poquito de sal A ver Te voy a sazonar con zanahoria Claro, los vegetales son importantes para el caldo Y hay que poner agua para el caldo también, claramente ¡Maga! ¡La casa! ¡Verdad, verdad, 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 verdad! ¡Que me ahogo! No sabes cocinar, Maga Tenemos que hacer un vídeo cocinando Que después pongan un comentario Cocinando nosotros en la vida real Con una cámara, una hueca Y cocinando los dos juntos ¿Les gustaría que cocináramos? Es más, ¿Les gustaría que hiciéramos face reveal? Ver cómo se ve el anciano y cómo se ve Maga No que los traumatizamos Si llegamos a que haya 100 comentarios con la cara Con el comentario cara Venga, hacemos un face reveal 100 comentarios tiene que haber Pero no de la misma persona Sí, claro 100 comentarios diferentes Comenten todos cara Así, literalmente cara Si quieren ver mi cara O la de Javi O ambas Así que comenten Entre más apoyo veamos Puede que lo hagamos algún día Eventualmente Si solo hay 10 ¡Mañana! Digo ¿Qué tal llegan a los comentarios hoy? En el vídeo de mañana ya toca hacer face reveal Oh, por Dios No tengo espada para abrir esto, Javi ¿Cómo vamos a pasar? Ahí está, muy bien Mira, te quise traer a la casa de Bob Esponja Porque hay un apartado de su casa Que muy pocos conocen En la parte superior No, Javi Bueno, el baño tampoco lo conozco yo Pero en la parte superior Tiene una sala de pociones En donde yo he estado innumerable En innumerables ocasiones Para intentar ayudarlo Bienvenido a la sala de pocimas De Bob Esponja ¿Qué quieres hacer aquí? Bueno, quiero hacer la pocima más poderosa Y o lo suficientemente poderosa No necesariamente la más poderosa Para poder revivir a Bob De los muertos Si quieres revivir a Bob Es muy sencillo Solo tienes que hacer Un golem de su color ¿Un golem de su color? Muy bien Entonces vamos a hacer Escúchame bien, pesado A ver Espérate, que tengo que poner la voz de pocimero Ok, pocimero Muy bien, espero A ver, espera un segundo Yo te espero, mira Vaya porquería de mod que tienes A ver Escúchame, Maga Gaze Que tengo la voz de A ver A ver, me acabo de despertar ahora mismo Bueno Tienes que hacer un golem Con el color suyo Y además hacer una pocima Con los ingredientes que hay En esta casa No te puedo dar más pistas Porque no la sé Oh, claro Entonces Tenemos que hacer un golem De color amarillo Y aparte tenemos que buscar Una pocima lo suficientemente poderosa Para levantar a Bob Esponja De los muertos Ok Sí, suena bien Mira, el golem Te lo voy a dar ya Ah, perfecto Si me lo regalas, mira Ahora Pero Ajá Tienes que responder a esta pregunta Claro ¿Quién es el mejor YouTuber De YouTube? Fácil, Maga Games Muy bien ¿Y su mejor amigo? Fácil, Ana Paula Ygamefer Vale No podrás revivir A Bob Esponja Adiós ¿Por qué no? Javi, no Era broma Muy bien Has dicho tu nombre Ahora sí has dicho el nombre Muy bien Efectivamente Vale Pues te doy la primera parte ¿Cómo que la primera parte? ¿Hay más? Uy, un momento ¿Qué? Vale Ponlo, ponlo Ponlo Eh, ¿dónde están los demás? Tenía cuatro No sé, solo pudiste dos Espera, voy a mirar en la mochila que tengo más Vale Pues después de eso Tienes que poner aquí Esto aquí Y ahora te voy a dar la segunda parte del golem Tienes que decir qué comentario tienen que poner en tu vídeo para que esto ocurra A ver si aciertas Tienen que comentar Astrid Metrion Sitios Eh, vale Correcto, has acertado Ya saben chicos Comenten Astrid Metrion Sitios Quien lo ponga le damos corazón los dos Quien lo ponga correctamente le damos corazón Vale, pues aquí tienes el ingrediente que falta Vale ¿Te gusta? Pues está un poco inmóvil, ¿no crees? Porque tienes que echarle la pócima luego, tonto Ah, claro Ahora, ¿dónde estará? Aquí entre tantos libros de pócimas Debería haber un libro con alguna receta de pócima, ¿no crees? Eh, sí Pero no me acuerdo Por cierto Ya que te he dado todas las pistas, paso de ti Que me estoy haciendo daño en la voz Adiós Hola, Maga Hola, Javi ¿Qué te ha dicho? Bueno, ¿cómo que quién me ha dicho? ¿No estabas...? ¿Cómo? Yo no sé, no sé No sé qué tal Me he ido antes a tomar algo No puede ser, Javi Bueno, ¡oh! ¡Maga! ¡Eh, qué bueno! Muy bien Bien Encontraste el primer ingrediente para la pócima Perfecto ¿Y cómo lo saqué en mi ingrediente? Porque, bueno Él dijo que estaban en esta habitación los ingredientes Yo creo que cualquier cosa que esté ¡Oh! El siguiente ingrediente Moneda de oro Perfecto Ah, que son ingredientes Vale, vale Vale, pues seguimos por aquí mirando Y aquí ¡Oh! Obsidiana Llorosa Muy bien Muy bien Ahora que tenemos absolutamente todos los ingredientes, Javi Para hacer esta pócima Para revivir a Bob Esponja Y tu golem raro Vamos a lanzar los ingredientes al caldero Uno, dos Eh, toma Eh, mira, mira, mira qué bonito entran ¡Javi! ¡No! ¡No te los robes, tonto! ¡Javi! Vuelvelos a tirar ahí ¡Mmm, qué rico está, maga! ¡No, no te los comas! ¡No te los comas! ¡Oh, mmm! ¡No, Javi! ¡No te los comas! ¡Tiro, tiro! ¡Maga, maga! ¡A un corazón! ¡Maga, vale, vale! ¡Ay, Dios mío! Ok, muy bien Entonces volvemos a tirar todo esto ¿Y la pepita de oro? Hay una y dos Uy, qué mala puntería Espérate Ok Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Yo voy a tirar las demás Perfecto ¡Javi, que no te acerques! ¡Javi! ¡Atención, que va a Michael Jordan! ¿Qué haces? ¡Michael Jordan y triple! Oye, me parece muy curioso Como los ítems entran en el caldero Como si fueran canasta de basquetbol, eh ¡Mira! No entraron en la mitad, por ejemplo Fallé la mitad de puntos Yo me encargo que soy un increíble lanzador de basquet ¡Toma! Muy bien Bueno, faltan, faltan estas dos A ver, perfecto A ver, ahí vamos, Javi Esta es la buena, eh ¡Ojo que esto puede que expl... Ok, ok ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo así, mira Perfecto Bueno ¡Ay, cógelas de dentro! ¡Qué tonto es! Sin querer, Javi Venga Muy buena ¡Buenísima! ¡Qué grande! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! No puedo Apenas si veo y escucho ¿Qué es esto? ¡Javi! ¡Javi, estás aquí! Me pitan los oídos A mí también me pitan muchísimo Javi, arriba Venga Dame esa mano Dame la mano ¡Ah! Muy bien ¿Habrá funcionado? Perdón No sé si habrá funcionado después de tremenda explosión, eh, Javi A ver ¿Habrá algo dentro? Yo no me quiero asomar ¡Oh! ¡Javi! ¡Hay una poción! ¡Hay una poción aquí! ¡Sí! ¡Javi! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Increíble! Vale, vamos a venderla al mejor postor ¡Qué no! ¡La vamos a usar para revivir a Bob Esponja! ¿No entiendes? ¡Ah, verdad! Ya no me acordaba de la misión ¡Vamos a revivir a Bob Esponja, Javi! ¡Venga, sígueme! Mira, Javi Su habitación Tantos momentos que pasamos juntos aquí Pobrecito de Bob Esponja Mira su habitación del baño Y Bob, Cobob y Nabob ¿En esa habitación? ¿Tus hijos? Sí Bueno, yo el hijo que tengo con Bob Esponja Nació en esta bañera ¡Oh! ¡Qué bonito! Y yo dentro de un radiador ¡No! ¡Qué horrible! Con razón estás tan tonto ¿Dónde estás? Estoy aquí Nada más presenciando La bonita sala de Bob Esponja ¡Qué tristeza! Muy bien Entonces, ahora que tenemos la poción Javi Vamos a aprovechar Para poder despertar a Bob Esponja De su eterno sueño Mira ¡Qué bonita la tumba de...! ¿En serio? Literalmente dije tumba Y empezó a llover ¿Qué es esto? Alguien nos está grabando o algo, Javi Alguien nos está observando A ver No, no hay nadie Estamos solos nosotros dos ¡Qué raro! Bueno ¿Quién sabe? Tal vez uno Un dios ahí está viéndonos Apoyando ¡Dios, caca! ¡Uy! ¡Está putado más negro el cielo! ¡Por decir eso! Javi, bueno ¿Por qué insultas a Dios? ¿Qué te pasa? ¡Ostras! ¿Qué esperabas que iba a pasar, Javi? ¿Que te iba a felicitar? ¡Ostras, maga! ¿Qué pasa? ¿Son rayos? ¿Son un rayos? No sé, yo no lo he escuchado Tal vez estás loco ¡Maga, la tumba de Bob! ¡Pobrecito! Bueno, Javi A estos lados Vamos a tirar esta pocima Para ver si podemos hacer que reviva De una vez por todas Javi ¡Dime! ¡Hola! ¡Que te quites! ¿Qué? ¡No! No me quito ¡Ostras! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! Sí, Dios fue Ese fue Dios Para que veas Muy bien ¡Tiramos la pocima! ¡Oh! ¡Mira, Javi! Cómo empiezan a ponerse Efectitos en la tumba ¡Mira qué bonito! ¡Sí! Vale, pero no está pasando nada No, pero Hay burbujitas Yo creo que algo está pasando, ¿eh? Algo está pasando Oye, nos estáis chimando ¿Dónde está Bob? ¡Soy una porquería! ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Javi! ¡Javi! Bueno, te dije que no insultes Espera un segundo, Javi ¿Qué? Se quitó el efecto de la pocima Y Bob no revivió ¿Qué está pasando? ¿Pero qué pasó, Tokolos? ¿Qué pasó? No tengo idea De qué pasó, Javi Es que cuando pones esa voz No la recuerdas a tu Tokolos Es que no era la voz de Tokolos S era la voz de triste Ah, vale, vale Ay, oye, Maga ¿Y si, si la próxima amor se ha caído muy profunda? No sé, Javi Yo ya estoy desesperado Esto es una porquería Sí, esto es una porquería ¡Manga, vamos! ¿Y esto? ¿Está Bob Esponja aquí? ¡Está aquí, Maga! A ver ¡Hola, Bob! ¿Cómo estás? Oh, oh, wow Hablas como en runas Mira, fíjate, Javi Eso parece nórdico Bob, de verdad No entiendo lo que quieres decir, ¿eh? No, no tengo idea ¡Eh, Javi! ¿Dónde estamos? Javi, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esta habitación? Con esos techos Las columnas Es un poco tétrica, ¿no? Sí Esto ¡Estos son los bathrooms, Javi! ¡No tienen fin! ¡No tienen fin! ¡Y son iguales todos! ¿Esto qué es? ¡Javi! ¡No! ¡Este es el golem! ¡Qué miedo, Maga! Estos son los mapas Donde siempre hay como enemigos Que corren Y te van destruyendo, ¿no? Efectivamente, Javi Y mira, aquí hay anaqueles con Oh, balas Hay más balas ¿Está Ana? ¿Has dicho que está Ana? No, dije balas Más balas ¡Oh, mira! Aquí hay una palanca Y una manzana encantada ¡Genial! ¡Hola! Yo no tengo manzana encantada Más y más balas No, no Javi, ¿cómo que no tienes manzanas encantadas? Literalmente veo como tienes una en la mano No, tenía un gancho Un mechero Un gancho, sí, claro Eso es todo un gancho, Javi Si no es para aganchar gente No, no tengo No tengo ¡Ay! ¿Y esto es una luz? ¡Uy! No Casi la lío Vale, ¿dónde estamos? No tengo la más mínima idea, Javi Ok ¿Qué pasa? Una mesa ¿Una mesa? Sí Hay que movernos Yo creo para ir descubriendo cosas E ir investigando Saber dónde estamos Ir reconociendo un poco el mapa El problema es que ¡Maga! Como se parece tanto ¿Qué pasa, Javi? ¡Ah, es una mancha de popó! Alguien ha hecho popó aquí en la pared Sí, Javi No, no hay que ver eso ¡Qué asco! No Mira, incluso hay focos fundidos Hay algunos que están fundidos Sí Tengo miedo ¡Maga, ¿dónde estás? ¡Javi! ¡No te separes de mí, Javi! ¿No entiendes? Vale, vale Manga, esto no será una pesadilla, ¿no? Acércate que te voy a... Déjame golpearte, ¿no? No, no es una pesadilla Definitivamente me gusta pegarte ¡Oh, siento satisfacción al pegarte! ¡Maga! ¡Sangre! ¡Oh, por Dios, Javi! Esto se pone cada vez más tétrico Hay sangre de este lado Y hay más popó No tengo idea Hay humedad en el suelo No tengo... ¡Ok! Mira, aquí hay unas puertas, Javi Son tres puertas Yo creo que tenemos que encontrar las locaciones Para salir de aquí, ¿no? Locaciones ¡Wow! Me encanta el sudamericano El idioma latinoamericano No quise decir locaciones Quise decir contraseñas No sé por qué dije locaciones, la verdad Ah, vale Vale Pues vamos a buscarlas ¿Dónde están? Bueno, debe ser tres contraseñas Que no tengo en la más minimidad Donde podremos encontrarlas Uy, qué susto me has dado Que no te había perdido Pero precisamente eso es lo... ¡Oh, Javi! ¡Ve a Bob Esponja ahí ya moviéndose! ¡Mira, ven! ¡Acá está Bob Esponja! ¡Mira, qué bonito! Sí, sí, sí ¡Mira, acá estaba! ¡Acá estaba! ¡Mira, ahí está! ¡Hola, Bob! ¡Hola, Bob! ¡Javi, ese no es Bob! ¡Corre! No, ¿cómo que no? ¡No es Bob, Javi! ¿Cómo que no? ¡Javi! ¿Pero qué le has hecho? No le he hecho nada Así son los backrooms, Javi Monstros te empiezan a seguir de la nada ¡Hola, Bob! ¡Que me hace mucho daño, Mario! ¡Corre, corre, corre! Te estoy diciendo que corra Así no me haces caso, Javi ¿Y cómo salimos de aquí? Tenemos que encontrar las claves Para poder... ¡Oh, mira, aquí hay una trampilla! A ver Sí, ábrela ¡Abre la palanca! ¡Sí, claro! A ver, ¿y esto qué hace? ¡Eh! ¡Un libro y pluma! ¡Perfecto! Y esto dice así ¡Esto es una contraseña, Javi! ¡7-8-4! ¡Ah! ¡Corre, Javi! ¡Hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr! Vale, no sé dónde estaban las puertas Bueno, 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 bueno ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Javi! ¡Aquí hay otro Bob Esponja! ¡Hola, Bob! ¿Cómo estás? ¡Ve para acá! ¿Dónde estás, Javi? Me he ido a correr y me asusta Y no sé dónde estoy No puede ser Bueno, hablaré con Bob ¡Hola, Bob! Tengo miedo, Magam No sé cómo llegué aquí Solo recuerdo que estábamos yendo a visitar a mi abuela Por su cumpleaños número 69 Es la tercera vez que no podré ir Lo siento, abuela Será el próximo año Bob, ¿sabes cómo podemos salir de aquí? Mi abuela me contaba historias sobre lugares así Ella me dijo que hay unas puertas que hay que abrir con códigos que tienen algún significado Es la tercera vez que no podré ir a ver a mi abuela que cumple 69 años Intenta algo con eso Ok Tercera y 69 Eh, toma esto, te servirá para escapar de aquí ¡Javi! ¿Por qué me pegas, Javi? Porque te quería asustar que era algo de esponja Pero te ha cansado de reojo ¡Oh, mira! Y me dio un arma ¿Qué? A ver Mira ¡No! ¡Dios! ¡Maga, suelta! Ok, muy bien Déjame que a mí me... Que me da a mí otra A ver Quiero hablar con él A ver Dice que es tercera y 69 ¡Oh, claro! La tercera contraseña es el número 69 ¡Oh, no! Que sí O 69 tres veces O 69 tres veces Pero no, mira Dice tercera y 69 Significa que es la tercera puerta código 69 Muy bien, Javi ¡Oh, claro! Ahora podríamos utilizar las balas que encontramos en los cajones Para poder defendernos Muy bien 37 ¡Oh, qué buena idea, Maga! Ese eres increíble Toma, vamos a reventarle ¡Maga, vamos a reventarle! ¿Me das un segundo, por favor? Estoy recogiendo munición Para poder reventar a ese Bope Esponja horrendo Y si ya tenemos el código de dos puertas Nos faltaría el de una puerta, ¿no? Porque son tres Eh, es verdad, Maga Es verdad, necesitamos el de una puerta A ver, ¿dónde está? No tengo idea dónde podrá estar Tal vez el código sea si matamos al monstruo Tal vez el código esté escrito en las paredes Tal vez esté el código escondido en una habitación oculta Como la que acabo de encontrar ¿Dónde? Pues si te separas de mí, Javi ¿Cómo esperas encontrar las mismas cosas que yo? Porque... ¡Hala, hala, hala! Dos corazones ¡Uh, cómo me encanta! No, lo que ha pasado a lo mejor Es que tú eres alguien muy inteligente Lo que pasa es que te separas de mi lado, Javi Mira, hay que entrar aquí Eh, bueno, no seas tonto, Javi ¡Entra! Javi, no seas tonto La trampilla te va a hacer... Exacto Ahora Ok, muy bien Javi, avanza, por favor ¡No! Uy, ok Mira esta habitación, Javi Una luz parpadeante Dos luces parpadeantes Y tres palancas Esto, déjame a mí, que yo soy de jugar a esto Ok, te dejo a ti Vale, una No, una Maga Una ¡Maga, que no se mueven! ¡No! A ver, tal vez están aturadas Déjame intentar a mí, Javi ¡Javi! ¡Pero sí funciona, Javi! ¡Mira! Ah, que tú eres muy fuerte Vale, vale Déjame a mí, déjame a mí, que me encanta jugar a esto Ok, intenta, intenta, intenta Primero solo esta ¡Ah! ¡Desbloqueaste al! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí que eres inteligente, eh! Es que se me da muy bien este juego Comida y un libro también Perfecto Y una pistola Mira, una revólver ¡Uh! ¡Uf! La maga Tío Bueno, esto es como lo que te hacen la foto del cuánto mides en la comisaría, ¿no? En la comisaría Sí, claro Cuando te llevan a prisión te toman fotos similares a esa Muy bien Y el primer libro tiene 3, 2, 5 ¿Qué pasa? ¿Quién nos está esperando? He visto una cabecita por aquí asomando, maga Javi, para eso son las armas que nos dieron Muy bien A disparar, Javi ¡Vamos! ¡Javi! ¡Vamos! Todo el cartucho, Javi ¡Pero dispárale! ¡Tírale, Javi! ¡Venga! ¡Dios! Ahora Tengo la revólver ¡Pum! 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 Ya no tengo balas Me quedé sin balas, Javi Hay que correr ¡Vaga! Vamos a las puertas ¿Dónde están? ¡Claro, claro, claro! Aquí están ¡Aquí! ¡Perfecto! A ver 3, 2, 5, 4 3, 2, 5, 4 No funciona A ver El otro es T7, 8, 4 7, 8, 4 ¡Sí! ¡Esta funciona! ¡Buenísima, maga! 3, 2, 5, 4 ¡Sí! ¡Esta también funciona! ¿Y la última? 69 ¿No? 69, 3 veces 69, 3 veces tampoco 3, 69 ¡Tampoco! ¡No sé, Javi! Muy bien 69, 2 veces tal vez ¡Ah, sí, Javi! ¡Avancha! ¡Vasa! ¡Podemos ir 2, Javi! Hay un problema, maga No me sé las contraseñas Así que yo voy 7, 8, 4 Yo te... No, yo te explico 7, 8, 4 7, 8, 4 ¡Buenísima! Siguiente 3, 2, 5, 4 ¡Buenísima! 69, 2 veces 69, 2 ¡Vámonos! ¿Esto qué es? ¡Ay, maga! Salida, salida, salida Y mucha, mucha sangre en el piso Salida, salida ¡Oh, por Dios, Javi! Yo también tengo mucho miedo Esto no se ve nada ¡Oh, oh, Javi! ¡No sé si logremos salir de esta! ¡Oh, oh! Sigue aquí ¡Ay, hay bloques invisibles! No, hay bloques invisibles, Javi No, no podemos ¡Hola! ¡Ay, entonces significa que nos podemos ir por aquí, maga! ¡No nos puede hacer nada! Muy bien Pues vámonos entonces Hay que correr Si no nos puede atacar Hay que aprovechar Aprovecha el bug Ok, aquí Estamos escapando, maga ¿Vete? ¿Por dónde es? No tengo idea, Javi Muy bien, Javi Yo creo que viene siendo ¡Oh! ¿Y esto? ¿Cómo apareció? ¿Cómo se movió de ella para acá? ¡Javi! ¡No! ¡Ostras, maga! Tenemos que destruirle ¡Sí, tenemos que acabar con él! ¡Vamos, Javi! ¡Venga! ¡Buenísima, maga! ¡Despárale! Ok, Javi sí Yo le voy a lanzar mi arma ¿Tu arma? ¡Eh! Bueno, 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 bueno No está nada mal ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dios mío! Este cartucho es insuficiente Y acabamos con él ¡Venga! ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Grande, maga! ¡Lo hemos conseguido! Pues, chicos Espero que a ustedes también les haya fascinado este video Deja tu like si fue así Recuerda que hay más canales en donde puedes disfrutar de este precioso contenido Y si viste este video hasta el final Los demás canales te van a fascinar también Eh... Dale click a cualquier video que veas en pantalla Adiós